Música Está del vacío, insostenible, la aleja al desidia que amenaza Siendo por momentos la ausencia de ti Cárente de todo, disidente de nada Muero por impulsos de agonizante grillete Aprisionado por injustas manos, tiro mil puertas Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad Méteme con el impulso de tu risa Arranca mi máscara de tragedia Que vente el huracán, mis telarañas Cárente de todo, disidente de nada Muero por impulsos de agonizante grillete Aprisionado por injustas manos, miro mil puertas Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.